Ovejas ¿Y de qué se quejas? Bokki diki boki diki boki Boka to lo que se deba Pa' que nos metes pa' temaybe Boka to lo que se deba Le blote llevo tu se que brega dre kilos, tu no brega Bueno como yo se brego Tome por la hora que se me paro de nuevo A tu mujer de ti yo la que le de de nuevo ¿De qué? ¿De bobo? ¿Qué? ¿De bobo? Ella, la tipa, es una golosa Cuando le pa' que to' mojas como una babosa Dicen que soy un perro que le hago sentir una diosa Yo te no soy bozo, yo también tengo mi esposa Pero, de nuevo, tengo de ser otra cosa Fuera no se mata nadie, uno lo que goza Yo te trae un gozo, gozo, dime si tu goza, goza, goza Más sabrosa esa, molesto, salve esta mesa Se rompió la cama, cama, me voy pa' la mesa, mesa Pega todo lo que se debo pa' que no me teba Teba, 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 teba Pega todo lo que se debo pa' que no me teba Teba, 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 teba Dale, ven, 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 que tú tienes el rockeo Moviéndola ya, pa' se siente el pimponeo Y me gusta ese meneo, si me la baila bien Pago doblins de vaqueo, bellaca tiene que entregar La ñaba, buena, mala, me gusta como suena Placa, placa, cualquiera se te cuela, traigatela A lo que tú quieras, trepeteme encima Y vuélvete una fiel y no dejes de moverla Que movela, que movela, que moverla No, eso sobre una vieja petea Me gusta como suena para el meteo Tu serías y date el subio y no te apea Tu eres ácida y date el subio y no te apea Es en alta, porque me gusta, mucho me lanteo y el Shanti tiene la batuta, esa maluca se me puso puta y yo que soy un frego como el pato luca, no ando en divareo, si me monto no me apeo, si el sistema esta bacano y nunca me visto feo a tu Shanti la pongo que me ponga lo de toco como el vaqueo, si la choco me tripeo, la pongo a que baje los pedales con la mole y se los meto en paseo, y que el Shanti le quita los panty a los panty, que el Shanti le quita los panty a los pantys el Shanti le quita los panty, la empatilla y se las saca como Robins son los Yom cocí Baja, todo lo que se debo, pa que no me teba, 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 teba!!! B jedes y dice que se quejan